El 2014 los programas de beneficio social se incrementarán, no solo en apoyos para la alimentación, también en materia de vivienda. Las familias más humildes de Nogales tendrán opciones de por lo menos 13 millones de pesos. Oportunidades, jefas de familia, programa de ayuda de alimento, comedores comunitarios son solo parte de lo que llegará a Nogales el próximo año. Se va a empezar a verificar las personas para empadronarlos en el programa oportunidades. Viene ya, ya estamos esperándolos, de hecho a partir del lunes ya empieza a llegar. También vamos a empadronar en el programa PAL, que es un programa de ayuda en alimentos. Ahí viene una muy buena noticia, se le va a dar una tarjeta a las personas que suelen ser como beneficiados, se le va a dar la tarjeta. Para que ellos, por medio de una tienda de Iconza, acudan a la tienda y con esa tarjeta compren alimentos. Los comedores comunitarios, en el cual ayer ya por medio del delegado Rosario nos comentó que al menos van a ser seis paranogales, por lo cual también estamos muy contentos, en los cuales se le va a dar gratuitamente dos comidas al día a 200 personas. Los programas federales sufrirán modificaciones para concentrarse en sacar de la pobreza extrema a miles de familias, pero no en ciertos problemas, sino con seguimiento que les permita subir su estatus social. Nos llega gente que nos llega a pedir una despensa, nos llega a pedir un apoyo para lentes. Nosotros hemos tratado de cambiar ese esquema en el cual están buscando una ayuda única. Más bien esto es tratar de ayudarles por un periodo largo en el cual ellos dejen la pobreza, los niveles de pobreza, y eso es lo que se está buscando ahorita. El Fondo de Aportación de Infraestructura Social cambió su formato de apoyo a las colonias más humildes. Ahora se concentrará no en la introducción de servicios como agua, luz, drenaje o pavimento, sino en atacar el problema desde la raíz, primero atendiendo las necesidades de la gente dentro de sus hogares, y por lo menos son 13 millones de pesos y 800 familias que ya están registradas para formar parte del proyecto. Se acostumbraba en años anteriores que este fondo se iba directamente a pavimentación. En este caso, por instrucciones del presidente Peña Nieto, está pidiendo que se vaya a combatir la pobreza en el caso de alimentos y de vivienda. Es decir, que van a apoyar en la construcción de viviendas dignas, que no sean casos de cartón. Así es, así es. Sí, porque dice, pues mira, si apoyamos, ponemos el pavimento, pero mira, las personas no tienen techo. O sea, están teniendo problemas en sus viviendas, es mejor primeramente resolverlos el problema básico que tienen en su casa, que ponerles el pavimento. Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.